Este va a ser el paquete número 4 y vamos a empezar con la que se llama miel blanca. Miel blanca está en 3 pulgadas y media, luego esta que no tiene nombre está en 4 pulgadas, luego esta que es la nueva primera dama está en 3 y media, esta es un esqueje de una semilla mía, está en 4 y luego esta que se llama paz para siempre, en 3 pulgadas y media, 3 y media. Entonces el paquete vale 100 dólares, rapidito otra vez, paz para siempre, colección señora Moa. Esta planta es cara, esta no he vendido una por menos de 50 dólares, incluso la primera se vendió en 100 porque yo la planta madre me costó 150, entonces incluye una paz para siempre, hija de la nueva reina, esta de flor mediana, roja, la nueva primera dama, hija de Michelle, esta no se sabe, de fresno y miel blanca. Hija de sexy, de fresno también, 100 dólares más envío.